Buenas tardes, esta es una entrevista para el estudiante Fergie Silva, se la hago en video porque para mí es mucho más fácil ponerse a escribir, son bastantes preguntas a los estudiantes de la Universidad de Panamá Centro Universitario de Cocle. Aquí me pone varias preguntas, vamos con orden. ¿Cómo describiría su infancia? Una infancia limitada por condiciones de salud, pero muy rica en amor de mis padres y de mis hermanos. Yo tengo cinco hermanos, la mayor falleció hace unos años. Mi infancia fue una infancia feliz porque mi mamá trató de darle prioridad a lo espiritual, al amor, a la educación. ¿Qué actividades? Yo no podía actividades físicas, yo no podía jugar, mi salud era un tanto delicado, así que desde muy temprana infancia yo soy lectora. Tal vez por eso en estos momentos es escritora. y esa es la influencia. Mi relación con mis padres era una relación de amor, una relación de severidad porque nos educaron de manera severa, no había concesiones. Y yo les puedo contar una anécdota para que vean. Mi papá era lector. Ella dice una anécdota que me ayuda a escribir. Mi papá era muy lector y mi madre también era lectora de la Biblia. Cuando sus padres son escritores, lectores, tal vez el hijo sea escritor. Yo recuerdo cuando yo tenía como 11 años, yo le dije a mi padre, con un libro en la mano, algún día en un libro va a decir Rosemary Tapia. Miren, mi nombre es muy particular, es Rosemary porque es en francés, pero todo el mundo en Chitrés me dice Rosemary porque yo me vine a enterar que mi nombre era en francés cuando salí del colegio. Bueno, en el colegio ya me acomodaron el nombre, pero mi certificado es de primaria. Dice Rosemary Tapia. Allí es Rosemary. Aquí dice, mencione algún concepto de parte de sus padres que usted considere la filosofía de vida. Mi mamá era muy severa, pero mi mamá era una mujer muy sabia, muy amorosa también. Ella decía que la vida de toda familia tenía que estar fundamentada en tres, cuatro pilares. Amor a Dios sobre todas las cosas, amor al prójimo, compromiso con una sociedad justa y la búsqueda y encuentro de la misión en la vida. Si la vida familiar se sostenía en esos cuatro pilares, no iba a haber grandes problemas. Mi vida profesional. Yo trabajé 25 años en la empresa de mi hermano Raúl como gerente. Yo fui primero administradora en el año 72 y en el 82, gerente de una empresa en el interior, una mujer no era fácil. Como cinco personas pidieron mi puesto. Cuando Raúl fue ascendido gerente en Panamá de Urtematia, el dios no, la persona que se merece ese puesto es Rosemary, que me ha ayudado durante todos estos años. Esa fue mi vida profesional. Dice, con respecto a su vida adulta, ¿existe alguna experiencia que haya marcado al punto de inspirar alguna de sus obras? Sí. Primero, Camino y Encuentro fue una promesa que yo hice cuando en los tiempos de la dictadura de Noriega, hubo en Citré una persecución selectiva. Camino y Encuentro. Ahí recreo esa situación. Y era lo que nadie creía y diagnóstico NPI es un testimonio médico de indiferencia de los médicos, pero también ese compromiso de los médicos, de los médicos que quieren a su paciente, que quieren darle salud, que quieren sacarlos de la enfermedad. Ahí está. Ahí está los indiferentes y los médicos consagrados. Y era lo que nadie creía y diagnóstico NPI. Y también tengo para mí mi novela cumbre, Vida de Compromiso. Un homenaje, es una semblanza, pero un homenaje que yo le hago a mi madre, no solo como educadora por 30 años, sino como educadora ejemplar y madre consagrada. Entonces, aquí dice, ahí está el proceso de escritura. Para mí, aquí dice, ¿cómo considera usted el ambiente propicio para escribir? Yo en mi casa, en mi apartamento, tengo una oficina para escribir. Ahí es donde yo escribo, pero cuando me llega una idea fuera de ese lugar, ya sea en donde sea, yo lo grabo en mi celular. Y ahí queda, porque después se te puede ir la idea. Yo, el estilo, aquí me dice, muchos de sus lectores consideran de su obra, consta de una prosa prolija. ¿Podría ampliarnos acerca del estilo de sus escritos? En primera instancia, yo escribo claro. El que escribe claro, tiene lectores. El que escribe complicado, tiene comentarista. Ay, yo dejé el libro, qué pereza, no lo entendía, tenía que regresar. Yo no quería eso. Yo me reuní cuando inicié mi carrera con los jóvenes. Y esa era la queja. Entonces, mi prosa es clara, pero expreso pensamientos profundos con palabras sencillas. La última revisión mía es esa, tratar de ser clara. Entonces, aquí dice, en cuanto a la redacción, cada autor deja marcas en base al tipo de composición que utiliza. Mire, a la hora de hacer una novela, yo las dos primeras las hice por intuición. Pero a partir de la tercera novela, yo hice un esquema estructural con una ficha de personaje. Porque el esquema estructural me ayuda a guiarme a redactar la novela. Entonces, yo pongo una secuencia narrativa y voy desarrollando. Si en ese esquema estructural no está escrito en piedra, a mí me llega una idea que lo contradice o que lo anula, lo hago. Pero eso me sirve de guía a la hora de entramar la obra. Y algo importante, yo llevo la curva del ritmo. Miren, sobre todo los jóvenes, no leen nada que les aburra. Si quieren tener lectores, tienen que atrapar al lector. Ese es el verdadero talento del escritor. Lo demás se aprende. Aquí dice, dentro de su sobra utiliza un lenguaje regional del pueblo panameño. ¿Cómo logra usted una persona que una persona foránea comprenda la manera sencilla y el verdadero significado de él? Miren, las obras como Roberto por el buen camino y Niña Bella, Minicio, en el pueblo panameño. Si otras personas lo leen, ya todo el mundo sabe, cuando lee Roberto, qué sopa es, qué pasó. Entonces, por contexto, lo entienden los extranjeros. Pero yo, en primera instancia, escribo para los panameños. Los extranjeros y las personas de otro lugar que lo entiendan por contexto y si no, que hagan la investigación. Ahora, con Google tú pones, qué sopa, Panamá, y te sale, qué pasó, cómo estás. Entonces, yo escribo para mi país, para mis lectores, para mí. Entonces, dice, esto es muy bueno, ¿qué consejo le daría a los escritores que están empezando su carrera en estos tiempos? Leer. Leer. Leer incansablemente. Si una persona pretende comenzar a escribir, tiene que leerse por lo menos cinco libros mensuales. Y hay muchos libros de creación literaria. Muchísimos libros de creación literaria. Yo recomiendo un taller que yo asistí varias veces como invitada que yo considero que es muy bueno, que es el taller Escriba y publique su libro de Ileana Walsher. Pero el que no tiene tiempo, no quiere tomar un taller, lea. Hay muchos libros de creación literaria. Miren, mi página web www.rosetapia.com Yo tengo tutoriales, videos con libros que yo recomiendo. El primero, cómo escribir, claro. Cómo se escribe una novela, cómo se forman los personajes. O sea, si van a emprender la aventura de escribir, vayan a prepararse. Yo tuve varios tiempos, una de mis tutoras fue la profesora Adelia Cortés y yo tuve más de dos años. Primero, estudiando la literatura española, después la panameña y después la universal y después con todas esas lecturas y yo era lectora desde pequeña. Entonces, comencé a estudiar creación literaria. Todos esos libros que yo recomiendo, yo los he leído. Porque les voy a decir algo. El lector no perdona que lo aburras. Así que tienes que ver cómo tu texto atrapa a ese lector. Entonces, aquí dice, ¿cuál considera usted la clave para triunfar como escritora hoy día? Miren, el libro es un producto aunque tenga esfuerzo intelectual y espiritual. Es un producto y hay que mercadearlo. ¿Por qué creen ustedes que yo triunfé? Yo trabajé 25 años en mercadeo y yo no es como esas personas que dicen que el libro es una joya y hay que ponerla en un escaparate para ver quién la ve. No. El libro hay que mercadearlo. Hay que hablar del libro. Cuando usted saque un libro es como si saca la foto de su hijo. Así tiene que sacar el libro, la portada de su libro, ponerlo en las redes sociales. Miren, ustedes entran a mi página www.rosetapia.com y abajo están todas las redes sociales. Se pueden unir a una o a todas. Cuando yo llegué en el 2000 el mercado de lectores era muy bajo. Pero hay una regla. Si no existe el mercado, créalo. Yo creé el programa Siembra de lectores. 300 círculos de lectura presenciales y uno virtual con 5.850 miembros que escriben, comentan sus poesías, ven la recomendación y yo toda, yo, yo tengo una lectura, yo estoy entrenada como lector experta y yo toda la semana, en la semana yo leo tres, cuatro libros, comento uno y todos están en Siembra de lectores. Agréguense al círculo virtual de Siembra de lectores en Facebook, círculo virtual Siembra de lectores, si agregan. Ahí ustedes pueden comentar sus lecturas, poner poemas y van entrando en ese mundo literario. Cuando ustedes entran a mi página se dan cuenta que yo estoy en todas las redes sociales. Ahora, en los tiempos actuales, el escritor no se puede alejar de la tecnología. si no estás en las redes sociales no existes, como si no estás en las páginas amarillas. Ahora ya eso cambió porque los teléfonos se buscan en Google. Si no estás en la red, las redes sociales no existes. Mercadeo, atención a los lectores. Miren, yo recibo 80 correos y los contesto todos. Si yo no contesto el correo de un lector es porque no lo recibí. Atención al lector y a la feria. Tener una producción constante. No es que usted va a publicar un libro y cinco años después va a publicar el otro. Ya nadie se acuerda de usted. Y hay que escribir todos los días. Y hay que leer todos los días. Entonces, esa es la clave. No crean que es magia ni brujería como dicen mis enemigos porque en la literatura te dan enemigos y enemigo es todo aquel que quiere hacerte daño. Entonces, no es nada de eso. Es trabajo constante, dedicación y amor por escribir y por el lector.